Gracias, el alma ya ha volado. Su telegrama decía 50 dólares. Pues 60 dólares es todo lo que tenemos. No nos queda nada para alojamiento. Yarnel, puedes vigilar el traslado del cuerpo hasta la estación y acompañarlo a casa. Yo dormiré aquí esta noche. Tengo que recoger las cosas de padre y atender otros asuntos. Su mamá. Son asuntos que mamá desconoce. No pasa nada, Yarnel, puedes irte. No. Dile a mamá que no firme nada hasta que yo vuelva y asegúrate de que papá se ha enterrado con su mandil masónico. Acepto sus términos y me permite pasar la noche aquí. Aquí. ¿Estas personas? ¿Estas personas?